Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a sumergirnos en la deliciosa cultura culinaria de España, específicamente en el mundo de las tapas. Las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven en bares y restaurantes en toda España. ¿Están listos para aprender cómo hacerlas? Primero, necesitamos entender qué son las tapas. En esencia, las tapas son aperitivos, a menudo servidos gratis con una bebida en bares españoles. Pueden ser frías, como aceitunas y queso, o calientes, como albóndigas y patatas bravas. Ahora, vamos a aprender cómo hacer una tapa muy popular, las patatas bravas. Necesitarás patatas, aceite de oliva, sal, pimentón y una salsa picante llamada salsa brava. Primero, corta las patatas en cubos y fríelas en aceite de oliva hasta que estén doradas. Luego, espolvorea con sal y pimentón. Finalmente, sirve las patatas con la salsa brava. Otra tapa popular es el pulpo a la gallega. Para hacer esto, necesitarás pulpo, patatas, pimentón, sal y aceite de oliva. Cocina el pulpo y las patatas por separado, luego corta el pulpo en rodajas y colócalo sobre las patatas. Espolvorea con pimentón y sal y rocía con aceite de oliva. En resumen, las tapas son una parte esencial de la cultura española. Son una excelente manera de probar una variedad de platos españoles en pequeñas porciones. Espero que disfruten haciendo sus propias tapas en casa. Hasta la próxima, estudiantes.